Buenas tardes, mi nombre es Javier Hernández, vivo en la ciudad de Bogotá, hace dos meses llegué con un problema de artrosis muy crítico, tenía bastantes olores en las articulaciones de la rodilla, mi vida era bien complicada, empecé a hacer el procedimiento y los resultados realmente han sido muy favorables en ese momento. Yo puedo hacer un ejercicio, sentarte y el dolor desapareció, lo recomiendo muchos procedimientos.